Bueno, pues en este webinar básicamente vamos a estar describiendo cuáles son los puntos clave para poder agilizar la gestión de un S de Soma, de un sistema de gestión basado en seguridad y salud ocupacional, así como en la gestión del medio ambiente. Van a ser una serie de aspectos clave, tanto del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional como de medio ambiente. Bueno, pues paso a la primera diapositiva en la cual vamos a ver cuáles son las diferencias más significativas en los sistemas de gestión de un S de Soma. Pues bien, las diferencias más significativas entre ambos sistemas, en primer lugar tendríamos que mencionar que un sistema de gestión basado en la seguridad y salud ocupacional tiene como objetivo dar cumplimiento a una serie de requisitos que son básicos para asegurar la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores que están desempeñando, pues su jornada laboral en un puesto determinado, ¿de acuerdo? Básicamente lo que se persigue es asegurar esa salud con la que el trabajador llegó a su puesto de trabajo y no perderla bajo ningún concepto por desempeñar un trabajo por cuenta ajena, ¿de acuerdo? Otro de los siguientes objetivos que tiene un sistema de gestión basado en medio ambiente es dar cumplimiento a requisitos básicos para asegurar una adecuada gestión, ¿de acuerdo? Hay otra serie de compromisos como por ejemplo protección del medio ambiente, como son por ejemplo asegurar que el impacto es el menor posible o el menor negativo posible ya que posteriormente veremos cómo el impacto de nuestra organización en el entorno, en el medio ambiente puede ser tanto positivo como negativo, ¿de acuerdo? Normalmente cuando se habla de impacto ambiental lleva asociado un concepto negativo para lo que sería el entorno. Por otro lado, también otra de las diferencias es que mientras que un sistema de gestión basado en seguridad y salud habla de peligros, habla de riesgos, de incidentes, accidentes, habla de vigilancia de la salud y de planes de emergencia, un sistema de gestión basado en medio ambiente está hablando de aspectos ambientales, de impactos ambientales, de control operacional y de planes de emergencia. Luego veremos cómo ambos están pues relacionados, pero siempre hay que tener en cuenta la diferencia que existe entre un sistema de gestión y otro, a pesar de que se pueden integrar ambos. Cuando un sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajadores está hablando de peligros, los peligros son equivalentes a los aspectos ambientales que existen en un sistema de gestión de medio ambiente. Cuando se habla de riesgos en un sistema de gestión basado en la seguridad y salud de los trabajadores, en medio ambiente se está hablando de impactos, ¿vale? Posteriormente veremos cada una de las definiciones de estos conceptos. En el tema de incidentes y accidentes, así como de vigilancia de la salud, pues son cosas que se pueden cuantificar mediante un control operacional en medio ambiente, ¿de acuerdo? También pueden existir controles operacionales, pero se llevarían a cabo mediante, por ejemplo, medidas como vigilancia de la salud en seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, pues hay planes de emergencia, tanto para unas situaciones como para otras, ¿vale? Tanto para seguridad y salud ocupacional como para medio ambiente. Pues bien, vamos a ver unas definiciones muy básicas. Un sistema de gestión, pues como todos debéis conocer, si no, pues aquí os lo explico encantada, es un conjunto de elementos que se alimenta de unas entradas, así como que produce unas salidas y que tiene el objetivo de alcanzar la mejora continua. Aplicar la gestión es aplicar el ciclo de Deming o de mejora continua, que es el ciclo de PHVA. Este ciclo, cuando habla de la P, se refiere a planificar, una primera etapa de planificar, una segunda etapa, que es la que se refiere a la H, que es una etapa de hacer, una etapa de verificar, que es la que se corresponde con la V, y una última etapa de actuar, que es la que se corresponde con la A, ¿vale? Así se forma, pues, el ciclo de PHVA. Son diferentes etapas y simplemente tienen el objetivo de planificar una serie de actuaciones para que se consigan esos objetivos que se han definido previamente. En la etapa de hacer, pues, se estarán ejecutando todas esas acciones para dar cumplimiento a los objetivos. En la etapa de verificar, se chequea que todo lo que se ha implementado se ajusta con lo ejecutado. Y en la última etapa de actuar, se está controlando y poniendo medidas sobre la desviación que existe entre lo que se ha planificado y lo que se ha ejecutado, ¿de acuerdo? Un sistema de gestión SSO, como ahí viene, pues, para que lo conozcáis en posteriores diapositivas, está hablando de un sistema de gestión basado en seguridad y salud ocupacional, ¿de acuerdo? Lo que viene justo debajo. Y un sistema, pues, SMA, se está refiriendo a medio ambiente, ¿de acuerdo? Un sistema de gestión ambiental. Pues, bien, las definiciones para el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, pues, bueno, la primera de ellas es la definición de peligro. Un peligro es una situación en la que existe una posibilidad o una amenaza de que ocurra algo, algún hecho contradictorio, contradictorio a lo planificado y a lo que ocurre en situaciones normales, ¿de acuerdo? Una situación normal sería en la que yo estoy trabajando, pues, sin ningún tipo de mantenimiento o sin ningún tipo de situación de emergencia que pueda hacer que se desvíe lo planificado en mi proceso, una serie de tareas enlazadas que dan lugar a mi proceso, con lo que, pues, bueno, podría desencadenar una situación de mantenimiento o de reparación de algún equipo, ¿vale? O también, pues, en una situación de emergencia, ¿de acuerdo? Un riesgo, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es una combinación de la probabilidad y de la consecuencia de un peligro. Es decir, nosotros previamente, como luego veremos, lo que hacemos es listar una serie de peligros, identificarlos y, seguidamente, pues, lo que se hacen es con una serie de criterios que pueden ser probabilidad y consecuencia, así como otros, no sé, detección, no sé, impacto en la organización o más bien en el trabajador, etcétera, pues, la combinación de ambos criterios da lugar a un riesgo, ¿de acuerdo? Un incidente, bueno, pues, un incidente es una materialización de un riesgo, pero que no ha llegado a afectar a las personas. Un incidente se diferencia de un accidente en que el incidente no está afectando a personas, sino que está afectando a recursos de otra índole. Por ejemplo, a, pues, no sé, a una maquinaria que se ha roto. Ha habido un incidente, un incidente, pues, bueno, ha ocasionado pérdidas, pues, no sé, en una maquinaria, se ha roto y no ha causado ningún dolor en un trabajador, pero sí que se ha fastidiado, pues, ese equipo, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia básica que existe entre un incidente y accidente. También existen otros términos, como accidente en blanco, que podría escuchar, entre otros, ¿de acuerdo? El accidente, pues, sí que está empleando el daño que se ejecuta a una persona cuando se da, pues, un riesgo se materializa, básicamente, ¿de acuerdo? La vigilancia de la salud es un proceso que está definido, pues, para controlar y prevenir los riesgos en el puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Una vigilancia de la salud consta de reconocimientos médicos, por ejemplo, de, no sé, de medidas correctoras frente a unos riesgos que se han identificado en un puesto de trabajo, dar una serie de EPIs o de EPP, ¿vale?, a los trabajadores de un puesto de trabajo, en los cuales, pues, ese riesgo que se ha identificado y que se ha cuantificado no se puede minimizar, ¿ok? Y un plan de emergencia, pues, es un proceso que debe ser público, tanto para la organización, para los usuarios y para los trabajadores de la organización, tanto para las partes interesadas, ¿de acuerdo?, que estarán, pues, en esa organización, que está definido para que se lleven a cabo una serie de pautas de actuación, ¿de acuerdo?, en situaciones de emergencia para un lugar determinado, ¿ok? Es decir, aquí estará descrito, pues, el proceso de cómo evacuar un puesto de trabajo en una situación de emergencia, en un incendio, en un derrame o en un vertido de productos tóxicos, etcétera, ¿de acuerdo?, ¿cuáles son las definiciones que hay en un sistema de gestión basado en medio ambiente? Pues bien, aspectos ambientales, ¿qué son los aspectos ambientales? Un aspecto ambiental es un elemento, una actividad, un producto o un servicio que interactúa con el medio ambiente, ¿de acuerdo? Este aspecto ambiental, pues, puede causar un impacto positivo o un impacto negativo. Veamos ejemplos de los aspectos ambientales. Pues bien, un aspecto ambiental puede ser, por ejemplo, el consumo de agua, el consumo de, no sé, de diésel o de gasóleo, el consumo de electricidad, la emisión de gases, todo ello son aspectos ambientales. Es decir, son elementos que están interactuando con el medio ambiente y que provienen de la actividad diaria de mi organización, ¿de acuerdo? Un impacto ambiental, sin embargo, es el efecto que está causando, pues, todos estos consumos, emisiones, residuos, vertidos, ¿vale?, y ruidos en el entorno, ¿vale? Pueden ser positivos o negativos y, como ya os dije, pues, normalmente suelen ser negativos, ¿de acuerdo? El control operacional, ¿qué es? Pues, bueno, son pautas de actuación para controlar ese impacto que causan los aspectos ambientales en el entorno, ¿de acuerdo? Es una serie de procedimientos, que son procedimientos, pues, de trabajo, en los cuales vienen descritos una serie de pasos a seguir o de tareas a seguir para controlar ese efecto negativo, ese impacto negativo en el medio ambiente que están produciendo, pues, nuestros aspectos ambientales derivados de nuestra actividad diaria, ¿de acuerdo? Un plan de emergencia, pues, básicamente lo mismo, es un proceso que debe ser público, conocido por los integrantes de la organización como las partes interesadas, ¿vale? Partes interesadas, llámese clientes, proveedores, contratistas, no sé, sociedades, todas las partes interesadas, o sea, todas las partes que sean influyentes en mi organización para que se lleven a cabo pautas de actuación en situaciones de emergencia en un lugar determinado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cómo diseñamos un sistema de gestión basado en ese SOMA? Pues, bueno, básicamente se tiene que basar, como todo sistema de gestión, en las cuatro etapas de planificar, hacer, verificar y actuar, que también pueden ser llamadas, pues, bueno, verificar, organizar, dirigir y controlar, básicamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Tiene que tener esas cuatro etapas diferenciadas y ahora, pues, vamos a ir viendo cada una de ellas mediante unos aspectos clave para este sistema de gestión basado en ese SOMA, ¿de acuerdo? ¿Qué es el objetivo de este sistema de gestión? El objetivo es eliminar o reducir los riesgos en los trabajadores que sean determinados de la actividad laboral, así como el impacto ambiental derivado de la actividad o servicio de la organización. Es decir, se tiene por una parte que hacer frente a esos riesgos a los que el trabajador está sometido por realizar su actividad laboral y que, bueno, en primera instancia lo ideal sería eliminarlos, si no se puede, pues, lo ideal sería reducirlos y ya, pues, bueno, de lo más beneficioso a lo peor, pues, sería, no sé, asumirlos, tener una serie de equipos de protección colectiva, ¿vale? Y, bueno, pues, hasta unos equipos de protección individual o personal, ¿vale? Y, por otro lado, pues, también el objetivo de este sistema de gestión, a la vez que reducir los riesgos, también es minimizar el impacto ambiental derivado, pues, bueno, de esas actividades que tenemos en nuestra organización diariamente y que están ocasionando, pues, un peligro en el medio ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, además, también tenemos que contar con que debe existir un documento, ¿vale? Donde se describa cómo se hacen estos objetivos, cómo se están llevando a cabo, ¿de acuerdo? Quién está ejecutando estos objetivos, quiénes son los responsables de que se planifiquen y se ejecuten, y quién aprueba los objetivos y metas que se definan para un sistema de gestión basado en un exceso, ¿de acuerdo? Además, también este documento debe existir donde estén establecidos, pues, bueno, estos objetivos, ¿vale? Tienen que existir de manera, pues, o bien material o bien automatizada mediante un software, ¿ok? Y también, pues, tienen que estar correctamente difundidos, debe de ser conocidos, debe de ser interpretados y, bueno, y actualizados y también debe de estar siempre disponible entre los responsables de la organización que estén comprometidos con un sistema de gestión y se suma, ¿de acuerdo? Bueno, estos aspectos claves se van a distribuir en tres elementos principales, ¿de acuerdo? Que van a ser los elementos proactivos, los elementos de cumplimiento y la preparación y respuesta ante emergencias, ¿de acuerdo? Bien, elementos proactivos, pues, bueno, en primera instancia tenemos la identificación del peligro y de analizar ese riesgo, ¿de acuerdo? Elementos proactivos que se han derivado de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Posteriormente veremos lo de medio ambiente. Bueno, se identifican los peligros, ¿de acuerdo? Haciendo previamente un análisis de las tareas que se llevan a cabo en un puesto de trabajo. Es fundamental conocer cuáles son las tareas diarias de ese puesto de trabajo, cuál es la situación de orden y limpieza que se ejecuta, ¿de acuerdo? De esa manera, pues, podremos identificar los peligros que hay en un puesto y, bueno, y sabiendo todas las tareas, también tenemos que conocer, pues, bueno, mientras que se va analizando esas tareas y ese puesto de trabajo, también tendremos que conocer, pues, el tiempo que se está dedicando a cada una de las tareas, de cuánto duran las jornadas, si esa jornada se realiza por un trabajador o es que se alterna entre diferentes. Todo ello es principal y fundamental para poder sacar ese listado de peligros que existe en un puesto de trabajo. A continuación, in situ, en ese lugar de trabajo, una vez que ya nos han contado, pues, lo ideal sería conocer ese puesto de trabajo. Nosotros vamos, estamos allí, conocemos la maquinaria con la que están operando, conocemos los procedimientos que tengan, vemos las instalaciones, vemos, además del procedimiento, pues, chequeamos que todo lo que está descrito en el procedimiento es lo que se ejecuta, ¿de acuerdo? Conocemos la situación de orden y limpieza, vemos, pues, bueno, cuáles son esas zonas comunes, cuáles son las zonas en las que está transitando el trabajador, ya que, además de su puesto de trabajo, pues, bueno, tendremos que conocer también cuáles son esas secciones, ¿no?, que tendrán, pues, que ser también evaluadas, si es que están, pues, debidamente señalizadas, todo ello. Todo ello son factores, pues, fundamentales para poder conocer, pues, bueno, cuáles son los riesgos que se pueden identificar, ¿vale? Una vez que se han identificado todos esos riesgos, que nosotros ya, además de conocer, pues, mediante una entrevista con la persona que está ejecutando ese trabajo, también es interesante que esa entrevista, pues, se lleve a cabo con el responsable, con el mando intermediario de ese puesto, ¿de acuerdo?, con un jefe de planta, con un jefe de departamento, y que también nos corrobore, pues, que lo que nos está contando ese trabajador es lo que se está implementando realmente, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos ese listado, pues, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Mediante una serie de criterios, ¿de acuerdo?, como pueden ser, pues, impacto o probabilidad, consecuencias, etcétera, ¿vale?, como lo que nosotros determinemos y que veamos que serán más útiles para esta evaluación, por lo que hacemos es que se evalúan la combinación de factores, ¿de acuerdo?, mediante esos criterios, que pueden dar lugar a la materialización de ese riesgo, ¿de acuerdo?, a la materialización, perdón, de ese peligro, convirtiéndolo, pues, en lo que sería un riesgo, ¿de acuerdo? Una vez que se evalúan, ¿qué hacemos con esa cantidad? Pues, bueno, previamente tenemos que definir un nivel de significancia a partir del cual yo voy a considerar un riesgo como no tolerable para que un trabajador lo ejecute y, por tanto, pues, tendré que llevar a cabo una serie de medidas preventivas, una serie de medidas correctoras, un plan de acción para minimizar, pues, bueno, la posibilidad de accidentalidad dentro de ese puesto, etcétera, ¿de acuerdo? Si ese riesgo, una vez que se ha evaluado, vemos que tiene un valor que está por debajo de ese nivel de significancia que nos hemos marcado, pues, lo identificaremos como tolerable, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los elementos proactivos del medioambiente, de un sistema de gestión basado en medioambiente? Pues, bien, primero lo que tenemos que hacer es identificar el aspecto y analizar, pues, el impacto que tendrá, ¿de acuerdo? Se identifican estos aspectos y se hace, pues, bueno, un análisis previo de esas tareas, ¿de acuerdo? Al igual que hemos revisado, pues, la maquinaria, conocemos lo que nos están contando esos trabajadores, también tendremos que hacer la misma entrevista, ¿vale? Con el responsable intermediario o con el jefe de planta, el jefe de departamento, el jefe de ese puesto, tendremos que conocer, pues, bueno, qué tareas llevan a cabo, qué productos manejan, dónde, por ejemplo, vierten esos residuos ya, esas materias primas cuáles son, qué proceso de transformación se están ejecutando con esas materias primas, qué productos son los que entran, cuáles son esos elementos de entrada, cuáles son los residuos y los elementos de salida, quién es la persona encargada de gestionar esos residuos, qué tipo de residuos son, son peligrosos, no peligrosos, hay muchísimos datos que tenemos que conocer antes de evaluar, pues, mediante una serie de criterios, esos aspectos, ¿de acuerdo? Pues bien, conocemos todos esos aspectos, pues, mira, mi organización consume, pues, estas materias primas, tiene como residuos estas, también vierte tal, tiene diferentes emisiones y también emite un ruido al medio ambiente, pues, que puede afectar, pues, al entorno, a los animales que están cerca de nuestra organización, etcétera, ¿de acuerdo? Una vez que conocemos y hemos analizado en detalle todos los elementos principales de nuestra organización y de cómo hace, pues, bueno, esos aspectos ambientales cómo pueden impactar negativamente en el entorno, pues bien, tenemos ese listado y lo que hacemos es definir una serie de criterios que en este caso, pues, deberían de ser específicos para cada uno de los aspectos, es decir, se tendrían que tener, pues, una serie de criterios para evaluar el consumo de agua, que deberían de ser diferentes, a lo mejor, de los criterios que se empleen para la emisión, pues, de ruido, o, por ejemplo, para el ruido, para la emisión de gases a la atmósfera, etcétera, ¿vale? Dependiendo del nivel de complejidad, tendremos una evaluación mejor de esos aspectos ambientales, ¿de acuerdo? Para conocer el impacto. Pues bien, una vez que conozcamos ese valor de, bueno, de la combinación de estos factores, ¿no? ¿Qué es lo que obtendremos? Tendremos un valor, el cual previamente nosotros habremos definido un nivel de significancia y si ese valor de la evaluación de los aspectos ambientales está por encima de lo que nosotros hemos considerado como un aspecto significativo, pues tendremos que implementar esas medidas preventivas, esas medidas correctoras, un plan de acción para minimización del impacto ambiental en el entorno, etcétera. Si está por debajo, pues bueno, no estaría de más que implementásemos un plan, por ejemplo, preventivo para, bueno, para potenciales aspectos ambientales que puedan impactar negativamente en el entorno, ¿de acuerdo? Bueno, continúo. A ver si me deja ahora. Continuamos. ¿Qué tenemos que saber también? Pues bueno, que tienen que estar definidas y documentadas pues la forma de identificar los peligros y los aspectos ambientales, ¿de acuerdo? Esta metodología debe estar definida, documentada, debe estar pues actualizada y debe revisarse y estar aprobada por los responsables, ¿de acuerdo? También tiene que estar pues definida y documentada, documentada en soporte papel o en soporte digital, ¿de acuerdo? Eso no es un factor, pues bueno, que sea tan importante o tan excesivo como otros, ¿vale? se tiene que evaluar los riesgos, ¿vale? Así como los impactos también tienen que estar definidos, ¿ok? Además de la metodología. También se debe de verificar si a la hora de establecer pues los objetivos del S-SOMA se tiene en cuenta por parte de la organización pues los riesgos y los impactos no tolerables o significativos, ¿de acuerdo? Para definir pues estos objetivos tienen que tener en cuenta los riesgos e impactos, ¿vale? más significativos, los no tolerables para definir pues bueno, en líneas de minimizar y actuar frente a la mejora continua en nuestro sistema de gestión pues eso es aspectos principales para comenzar a definir mis objetivos, ¿vale? También se debe verificar que los riesgos e impactos evaluados se correspondan con la realidad de la organización y que todos los peligros y aspectos estén identificados, es decir, yo no puedo coger pues de otra organización o puedo coger los aspectos o peligros de otra organización porque no tendrá nada que ver con lo que yo realmente haga, ¿de acuerdo? Siempre va a haber aspectos que estén diferenciados entre una organización y otra aunque sea el mismo sector, ¿ok? Y también tenemos que tener definidos y documentados los criterios que se utilizan para determinar la significancia de los riesgos de acuerdo a los criterios de mejora continua esto se va a definir pues en la metodología ¿de acuerdo? para la evaluación de aspectos y de impactos Bueno, otro punto es el liderazgo y el compromiso ¿de acuerdo? en ambos sistemas de gestión pues bueno, debe de existir una figura que sea la que represente el liderazgo en el sistema de gestión que básicamente pues bueno, será como la alta dirección ¿de acuerdo? ¿Qué más vamos a tener? pues tendremos también un responsable de la alta dirección el cual pues será el encargado de comunicar todos los avances que hay en el sistema de gestión a la alta dirección ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más vamos a tener? pues vamos a tener compromisos que van a ser normalmente los que se representen mediante una política integrada de ese suma ¿vale? esta política integrada pues va a tener una serie de compromisos que van a ser pues de ambos sistemas de gestión ¿de acuerdo? ¿qué es lo que tiene que cumplir esa política integrada? pues bueno, tiene que ser implementada comunicada actualizada distribuida y conocida por todos los integrantes del sistema de gestión ¿quiénes son los integrantes? pues son desde el primer mando normativo o sea, desde el primer mando directivo mejor dicho de mi organización es decir, desde la alta dirección desde el gerente hasta la última parte interesada de mi organización es decir, un posible cliente pues toda esa cadena de personal que hay entre medias tiene que conocer esa política y tiene que poder acceder a ella de la manera más fácil posible mediante un canal pues que sea el más rápido ¿de acuerdo? también debe de contener unos compromisos pues que sean específicos en materia de seguridad de salud y de medioambiente que vamos a ver después de esta diapositiva ¿de acuerdo? pues bien ¿cuáles son las evidencias sobre la política de ese SOMA? pues bien debe de existir un documento que esté firmado por la alta dirección ¿vale? y que recoja la política de seguridad y salud ocupacional y también de medioambiente aunque aquí en esta diapositiva solamente habla de seguridad y salud ocupacional pues también es de medioambiente ¿ok? tiene que estar recogido textualmente los requisitos exigidos por la norma en el caso de que se esté siguiendo una norma para implementar un sistema de gestión basado en ese SOMA ¿de acuerdo? no es imprescindible que esté certificado ni que nos basemos en una norma sino que sigamos unos aspectos clave para implementarlo ¿ok? la organización deberá también aportar evidencia de cómo ha comunicado a su personal la política de seguridad y salud y las actividades realizadas para hacerles comprender la importancia de su seguimiento ¿ok? ¿vale? entonces otro de los puntos es la organización deberá aportar evidencia de cómo ha comunicado a los proveedores la política de seguridad y salud y así también pues de medio ambiente ¿de acuerdo? también hay que verificar que su contenido pues está de acuerdo con la realidad que la organización está cumpliendo ¿de acuerdo? y que también pues está definido un sistema para ponerla a disposición pública ¿de acuerdo? esta política como ya he dicho tiene que estar mantenida al día a continuación vamos a ver pues cuáles son los compromisos de la política de seguridad y salud de ese sistema ¿de acuerdo? pues bueno sería principalmente una mejora continua este compromiso es común entre ambos sistemas de gestión ¿de acuerdo? también ¿qué es lo que tendría que tener? pues bueno tendría que tener un cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos ¿ok? requisitos que sean pues derivados de las partes interesadas o que sean implementados pues por bueno pues por nuestra organización pues por voluntad propia ¿de acuerdo? ahora ¿cuáles son los específicos? pues bien tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una prevención de los riesgos que van a tener los trabajadores en su seguridad y salud mediante su trabajo en nuestra organización ¿de acuerdo? ¿qué más? pues bueno tenemos que tener una minimización del impacto ambiental derivado de la actividad de nuestra organización ¿ok? y otro compromiso que tiene que estar definido en la política de manera pues prácticamente obligatoria es la protección al medio ambiente ¿de acuerdo? ¿y cómo vamos a contribuir a esa protección? pues bueno de manera que pues que se defina posteriormente nuestra metodología y en nuestras pautas a seguir ¿ok? bueno otro apartado es la capacitación y la competencia ¿vale? dentro de este apartado ¿qué es lo que vamos a ver? pues bueno los trabajadores tenemos que saber que para que bueno para que entren en nuestra organización normalmente tienen que cumplir una serie de requisitos que van a ser definidos por el departamento imagínense de recursos humanos para que esté desempeñando esas funciones y responsabilidades del puesto de trabajo que va a desarrollar ¿ok? aparte de esa capacitación ¿en qué más debe estar capacitado el trabajador? pues bueno tiene que estar capacitado en materia de seguridad y salud en el trabajo así como en gestión ambiental por ello pues no está de más que pues en un periodo de tiempo planificado imagínense anualmente o semestralmente se planifique y se ejecute una capacitación sobre materia pues de seguridad y salud en el trabajo imagínense pues prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo y se vaya llamando a los departamentos que conformen nuestra organización ¿de acuerdo? en materia de medio ambiente pues ¿qué puede ser? pues simplemente una vez que se detecten esos aspectos ambientales y esos impactos que generan en nuestro entorno pues hacer una jornada en la cual pues se capacite a los integrantes de nuestra organización sobre cuáles son esos aspectos esos impactos que pueden generar y cuáles son las medidas que se llevan a cabo en nuestra organización de esa manera pues estaríamos cumpliendo con ese requisito de capacitación ¿ok? en cuanto a competencias pues bueno se tienen que identificar primeramente las competencias para que posteriormente se miran en los trabajadores también se tienen que identificar cuáles son ese déficit de competencia que existe ¿para qué? pues para formar previamente al trabajador y posteriormente evaluar si es que ya obtiene esa competencia tras la capacitación o si pues la capacitación no ha sido todo lo provechosa que se había planificado y es que se debe de volver a ejecutar ¿de acuerdo? también se tienen que definir unos niveles de actitud ¿vale? en cada competencia y pues también se evalúan las competencias por puesto y por trabajador bueno en salud ocupacional pues es el más importante de todos los recursos que disponemos nuestra organización la salud del trabajador que está desempeñando sus funciones y sus responsabilidades dentro de su puesto de trabajo ¿de acuerdo? y por ello pues tenemos que asegurar que el trabajador no pierda ni le falte seguridad en sus funciones del día a día ¿de acuerdo? pues lo que detectaríamos como más importante ¿vale? en cuanto a la protección del medio ambiente pues bueno el medio ambiente es un recurso común al resto de las organizaciones por ello es de vital importancia que conservemos pues esos recursos que minimicemos pues su consumo en la medida en la que sea posible que gestionemos de la manera mejor adecuada esos residuos que se generan o esas emisiones al medio ambiente esos vertidos esos ruidos etcétera ¿vale? se tiene que conseguir por tanto que la actividad laboral no impacte negativamente o que impacte negativamente lo menor posible en el entorno de nuestra organización ¿de acuerdo? bueno el elemento de una auditoría una auditoría integrada es básicamente un elemento que se podría meter tanto en proactivo como en los elementos de cumplimiento o tanto en los elementos de preparación y respuesta ante emergencias ¿de acuerdo? una auditoría nunca está de más en cualquier etapa de planificación y de aspectos clave para gestionar un sistema de gestión basado en en ese soma ¿de acuerdo? una auditoría es básicamente como aquí lo define un proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría ¿de acuerdo? para obtener pues bueno cuáles son esos hallazgos que hemos identificado si es que cumple no cumple con los requisitos que se definen pues en un documento de referencia en el cual pues basamos nuestro sistema de gestión un documento de referencia puede ser tanto una norma como un procedimiento que nosotros hayamos implementado ¿de acuerdo? y se evalúa pues de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en la que se cumplen esos criterios de auditoría ¿de acuerdo? bueno ¿cuáles son los criterios o las características mejor dicho de una auditoría? pues bien tenemos que saber que no es una inspección ¿de acuerdo? no es que estemos buscando cosas malas sino que lo que estamos haciendo es identificar pues cuáles son los elementos en los que la organización puede mejorar ¿de acuerdo? puede mejorar y debe mejorar también tendremos que destacar cuáles son los puntos fuertes ¿de acuerdo? cuáles bueno básicamente los hallazgos de una auditoría como ya conocéis se suelen clasificar en oportunidades de mejora observaciones y no conformidades ¿de acuerdo? no conformidades que pueden ser mayores y pueden ser menores ¿ok? pues bueno nosotros pues podemos identificar oportunidades de mejora y la auditoría no puede servir pues para mejorar continuamente es uno de los compromisos de un sistema de gestión ¿de acuerdo? la mejora continua tenemos que saber que la auditoría es sistemática es decir una auditoría debe estar planificada en un periodo de tiempo pues que que no sea muy extenso es decir que sea por ejemplo cada seis meses de manera anual como mucho pero más de un año pues no debe pasar desde una auditoría hasta otra ¿de acuerdo? ya sea de certificación de seguimiento interna preauditoría como la queramos clasificar una auditoría tenemos que conocer pues que es independiente es decir una auditoría no está ligado a pues no sé a un proceso en concreto que cuando lo ejecuto pues doy lugar a una auditoría no una auditoría se puede llevar a cabo las veces en las que nosotros pues identifiquemos que existen pues oportunidades de mejora o puede que se estén dando desviaciones en lo planificado ¿de acuerdo? o que simplemente pues toque por revisión y por mantenimiento de nuestra organización es decir es una manera de llevar a cabo una actitud proactiva ¿es objetiva? ¿por qué es objetiva? pues simplemente porque hay un criterio de auditoría en el cual no es conveniente es decir es una falta el que un trabajador se audite su propio trabajo es decir de esa manera pues sin querer estaríamos cayendo en la subjetividad ¿de acuerdo? una auditoría subjetiva cuando yo estoy auditando un puesto de trabajo que no es el que a mí me corresponde mediante una serie de entrevistas al trabajador para ver cómo lo está ejecutando y pues basándome en ese procedimiento documentado donde se está pues definiendo cuáles son las tareas una detrás de otra cuáles son los controles operacionales en cuanto a medio ambiente y cuáles son las medidas preventivas son los pasos que tienen que seguir para hacer pues esa prevención de riesgos laborales ¿de acuerdo? la auditoría pues como ya he dicho es periódica cada X tiempo hay que planificarla ¿de acuerdo? y sobre todo no buscar culpables lo que se hace pues con motivo de mejorar de mejorar perdón ese proceso de auditoría ¿de acuerdo? ¿qué es lo que permite verificar una auditoría? pues bueno permite verificar si las actividades y los resultados relativos a la prevención se cumplen ¿de acuerdo? y si se alcanzan pues los objetivos que se han definido y también permite que si las normas de prevención o las disposiciones que nosotros pues hemos descrito esos procedimientos de trabajo se cumplen se verificarlos y ver si son adecuados para conseguir los objetivos es decir tenemos que ver si está alineado con los objetivos definidos bueno en cuanto a requisitos legales tendremos que verificar que está pues definida la forma de actualizar la legislación y que se cumplen las frecuencias definidas para hacerlo ¿de acuerdo? también hay que verificar que la organización tiene identificada toda la legislación que le es aplicable es decir tenemos que identificar los requisitos normativos a los que estamos sujetos por nuestro sector de bueno de nuestra organización ¿de acuerdo? el sector al que pertenezcamos y también pues bueno evaluar el cumplimiento como define el tercer punto verificar que está definida la forma de evaluar ese cumplimiento y que se está llevando a cabo en la frecuencia determinada para hacerlo ¿ok? el procedimiento de la operación y funciones pues bueno hay procedimientos definidos los cuales pues se deben describir el paso a paso para llevar a cabo una actividad siguiendo una serie de criterios de acuerdo de prevención de riesgos en la seguridad y salud de los trabajadores y prevención de ese impacto ambiental negativo ¿ok? también deben quedar definidas las funciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud ocupacional y también en gestión del medio ambiente bueno pues la evidencia sobre recursos funciones responsabilidades y autoridad que tenemos que tener en cuenta pues bueno básicamente es comprobar a través de toda la documentación de nuestro sistema de gestión basado en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente que están designados los responsables para todas las funciones que se deriven de la gestión de la seguridad y salud y medio ambiente ¿de acuerdo? también hay que comprobar la designación del representante de la dirección o el líder de acuerdo de ese sistema de gestión y que como mínimo tiene asignados los cometidos de asegurar la implantación y el mantenimiento de esos requisitos normativos o de nuestro proceso de trabajo definidos en el caso de que no nos estemos rigiendo una norma en concreto y la de informar a la alta dirección del funcionamiento de ese sistema ¿de acuerdo? también tendremos evidencia la documentación que tendremos que tener en cuenta que verificar la existencia de la documentación que describe los elementos que son fundamentales en un sistema de gestión y cómo interactúan ¿de acuerdo? también hay que verificar la trazabilidad de esa documentación y cómo se hace mediante un histórico ¿de acuerdo? estamos ya dentro de esos elementos de cumplimiento ¿ok? y por último pues también hay que verificar que los registros que proporcionan información sobre las actividades y los resultados alcanzados pues forman parte de la documentación del sistema obviamente pues tienen que estar registrados que tienen que tener un histórico etcétera ¿qué tenemos también dentro de los elementos de cumplimiento? pues tenemos la revisión por la alta dirección ¿de acuerdo? en esta revisión ¿qué es lo que hay que verificar? pues se tiene que verificar que estén definidas y que se respetan los periodos establecidos en el sistema para la realización de la revisión por la dirección ¿de acuerdo? tiene que haber una periodicidad definida para llevarla a cabo si se aplica ese control de registro a la revisión por la dirección si el acta de la revisión por la dirección contiene al menos los puntos exigidos por la norma en que nos basemos o los que nosotros hayamos definido en nuestro proceso o nuestro procedimiento de revisión por la dirección y también verificar pues que la dirección está aprobada por la dirección ¿de acuerdo? obviamente pues se tiene que llevar a cabo por la dirección pero bueno es posible que existan representantes y que no todos los integrantes se encuentren en ese comité en esa reunión ¿de acuerdo? esta revisión por la dirección tiene que tener una serie de entradas ¿vale? que van a ser pues por ejemplo resultados de revisiones anteriores resultados de las mediciones de los indicadores de anteriores de la anterior revisión por ejemplo del anterior año que se hizo pues esta revisión también pues bueno los objetivos anteriores y cómo han ido cumpliéndose otros elementos pues pueden ser el histórico de cambio esas quejas y reclamos que hayan sucedido en el año anterior la satisfacción de los clientes ¿de acuerdo? y las salidas que va a tener la revisión por la dirección pues bueno son nuevas pautas de actuación nuevos objetivos ¿vale? además pues bueno de un plan de acción si es que es necesario para ejecutar pues bueno los nuevos objetivos y en cuanto al sistema de gestión de seguridad y salud y de medio ambiente ¿qué más tenemos? tenemos las partes interesadas ¿de acuerdo? y ¿qué tenemos que tener en cuenta en cada una de ellas? pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que asegurar que los contratistas tienen una organización tienen en una organización pues unos requisitos que están definidos para la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores así como para medio ambiente ¿de acuerdo? conocer y controlar ¿vale? los impactos que están generados en la realización de los productos y de los servicios de las partes interesadas que actúan con nuestra organización es decir si un proveedor mío pues tiene una serie de impactos cuando una vez que yo ejecute por ejemplo si es que lo llevo a cabo un análisis del ciclo de vida de los productos y de los servicios de mi organización tendré que tener en cuenta pues la materia prima mi materia prima de las que yo estoy procesando y posteriormente dando lugar a un producto o un servicio pues qué impactos ha tenido en el entorno una vez que se ha extraído que ha sido procesada etcétera ¿de acuerdo? al igual pues bueno que los riesgos que van a tener pues esas partes interesadas también tendríamos que tenerlos en cuenta ¿de acuerdo? ¿cómo se identifican todos esos riesgos? pues mediante un análisis da fofoda ¿de acuerdo? en el cual pues se tienen en cuenta esa fortaleza oportunidades debilidades y amenazas a nuestra organización en materia de seguridad salud en el trabajo y también medio ambiente ¿de acuerdo? ¿qué más tenemos que hacer? pues bueno tenemos que identificar y analizar las necesidades y expectativas de las partes interesadas ¿de acuerdo? en el último apartado de preparación y respuesta ante emergencia pues bueno vamos a comentar que tenemos pues un procedimiento que debe de existir y debe de ser conocido por la organización ¿de acuerdo? ¿qué es lo que se debe detallar? pues bueno cada uno de los pasos a seguir por cada puesto de trabajo cuando se detecta una situación de emergencia ¿quién tiene que alertar de esa situación de emergencia? ¿quién es el responsable de evacuar al departamento? de localizar por ejemplo a personal que no se encuentre en su puesto de trabajo en ese momento todas esas inquietudes que tenemos y que no sabemos pues cómo llevar a cabo tienen que estar definidas en un plan de emergencia ¿de acuerdo? ya sea para medio ambiente o para seguridad de salud en el trabajo este procedimiento pues tiene que estar actualizado este procedimiento o plan ¿de acuerdo? tiene que estar actualizado distribuido tiene que ser conocido y tiene que ser pues implementado por todo el personal de la organización y por todas las partes interesadas ¿por qué? pues bueno porque en un momento determinado una parte interesada como es un contratista un proveedor un cliente puede encontrarse en mi organización y no está de más que por ejemplo yo en mi página web o en la entrada de mi organización de mi empresa pues tenga plasmado ese plan de emergencia ¿de acuerdo? de manera que yo lo estoy publicitando y todo el personal que pues bueno que esté interesado en conocerlo le puede echar un vistazo y estar en cuanto a esa necesidad de conocer cómo evacuar mi organización en una situación de emergencia ¿de acuerdo? existirán pues bueno diferentes situaciones de emergencia como pueden ser un incendio una inundación terremoto vertido de productos tóxicos entre otros muchos ¿vale? que se pueden dar eso en cuanto a la preparación en cuanto a la respuesta ante emergencia pues bueno es ideal que también se realicen unos simulatros de emergencia ¿de acuerdo? ¿para qué? pues bueno para adiestrar nuestro comportamiento ante una situación que sea extrema es decir tenemos que conocer pues bueno cuáles son las pautas a seguir qué responsabilidades tengo yo a quién debo avisar dónde están localizados pues bueno esa señalización de salida de emergencia por dónde tengo que salir dónde está el lugar para acudir una vez que evacúo la organización la empresa dónde me tengo que reunir con el resto de trabajadores dónde están los equipos de extinción en el caso de que fuese un incendio todas esas pautas hay que llevarlas a cabo mediante un simulacro ¿de acuerdo? que tiene que estar pues planificado y que tiene que ser conocido por todos los responsables sobre todo una vez que se ejecute pues tienen que haber una serie de personas que conozcan que estamos en situación de simulacro que no es real ¿de acuerdo? los datos que se obtengan tras el simulacro ¿qué debemos hacer con ellos? pues tienen que ser anotados ¿para qué? pues para realizar un posterior análisis y conocer las propuestas de mejora ante próximas situaciones de emergencia que sean reales o que sean mediante un simulacro ¿de acuerdo? bueno la investigación de accidentes y de incidentes a pesar de que puede parecer que es un proceso reactivo realmente nos puede servir a nuestra organización para tener una actitud proactiva en siguientes ocasiones ¿de acuerdo? a pesar de que bueno de que ya se ha materializado pues ese riesgo y ha dado lugar a un incidente o a un accidente accidente recordemos que es cuando interviene en ese daño o se ha causado un daño directamente a una persona ¿de acuerdo? ya se denomina accidente pues bien básicamente esa investigación pues se ejecuta mediante una una actitud proactiva de la organización para evitar posibles incidentes o accidentes que puedan ser pues en diferentes ocasiones próximos ¿de acuerdo? ¿qué más tenemos que hacer? pues se tiene que llevar a cabo un análisis de las causas de ese incidente ¿de acuerdo? ¿ante qué metodología? pues en la siguiente diapositiva lo explicaremos ¿de acuerdo? ¿qué es también conveniente? pues ejecutar un registro interno con el mayor nivel de detalle que sea posible para poder conocer pues vamos todos los datos de ese incidente o de ese accidente ¿para qué? pues bueno para conocer cuáles son las causas que han dado lugar a que se llegue a materializar ¿de acuerdo? ¿para qué nos sirve? pues bueno también nos servirá ese documento para conocer el nivel de accidentalidad que existe de accidentabilidad que existe en la organización ¿de acuerdo? y contribuir pues a la mejora de nuestro sistema implementando pues planes de acción para reducir pues ese índice ¿de acuerdo? ¿qué tenemos que tener en cuenta? pues bueno tenemos que hacer un chequeo ¿vale? de unos ítems para tener en cuenta en esa preparación y respuesta ante emergencia o mejor dicho pues también en esa investigación de accidentes ¿vale? que se pueden dar lugares en situaciones de emergencia o en situaciones normales en nuestra organización ¿vale? ¿qué tenemos que hacer? pues bueno tenemos que verificar los registros de las fichas de accidentes y se evalúa la eficacia del plan de emergencia es decir puede que el plan de emergencia no esté actuando de la mejor manera posible ¿ok? también tenemos que verificar si se ha dado algún accidente o incidente durante ese simulacro de emergencia por ejemplo o mediante una situación de emergencia clasificar ese accidente o incidente en qué situación se ha sucedido también tenemos que verificar que se dan respuestas pues a todos los peligros y a los aspectos potenciales identificados y que se asocian a un objetivo ¿de acuerdo? ¿qué más? pues bueno tenemos que verificar que el conocimiento del plan de emergencia de las personas que se tienen pues están definidas las funciones y las responsabilidades en él es decir quién tiene que hacer qué cosa y bueno quién es el encargado de avisar a otro todo ello tiene que quedar debidamente es definido ¿de acuerdo? y también pues tenemos que verificar la disponibilidad de ese documento para el personal implicado que como ya digo puede ser desde los usuarios o desde los empleados hasta las partes interesadas que se puedan encontrar en nuestra organización en una situación de emergencia ¿de acuerdo? ¿cómo estudiaremos ese análisis de causa? ¿mediante qué metodología? pues bueno mediante un análisis de causas podremos llevarla a cabo mediante un modelo de 8D es decir de 8 cuestiones básicas en las cuales pues una de ellas es llevar a cabo un diagrama de Ishikawa o de espina de pescado conocido coloquialmente para analizar las causas de cada uno de los incidentes que han ido dando lugar a que se genere finalmente un problema ¿de acuerdo? y esa metodología pues la explicaremos en la parte de demostración de la herramienta ISO Tools que ayuda a automatizar los sistemas de gestión basados en seguridad y salud ocupacional y medio ambiente ¿de acuerdo? como ha comentado nuestra compañera no olvidéis descargaros esta aplicación de normativas ISO ¿vale? para conocer pues bueno todas las actualizaciones respecto a la normativa esos avances que van en cada una de ellas sobre todo ahora una que nos interesa mucho es la ISO 14001 en su versión actual de 2015 que nos puede ayudar a implementar un sistema de gestión basado en ese SOMA y también pues la futura ISO 45001 ¿de acuerdo? bueno aquí están las páginas en las que nos podré buscar ¿vale? mi compañera pues ya lo definió anteriormente ¿vale?